¡Hola! ¿Estás lista para el Egg Hunt? ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos a hacer un maratón! ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¿Por qué nos están rodeando? No, a este capítulo creo que nunca había llegado a ver esta introducción. ¡Eh! ¿Yo soy Pichy? ¿En serio? ¡Soy Pichy! No me había dado cuenta, me quedé mirando el chat, los emojis. ¡Soy Pichy! ¡Sí! Atentos, ahí están más divertidos y soy Pichy. ¡Ay! Tengo esta skin, yo quería el angelito. No la tengo en el Pichy común porque es muy cara. Todavía no junté todas las monedas necesarias. ¡Ah! Ese está buenísimo, tendiente el... Con poder violeta. ¡Es maléfica! ¡Ya está! A ver... Delia, sí, ya me queda poquito. No, como dos semanas. 16 días, ahí va, 15. Hoy no se cuenta. ¡Ay, ay! Yo arranqué así como a pasear. ¿Acá hay alguien trancado? ¿No le puedo pegar? No, no puedo. ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Me voy. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ahí está ahí, está ahí, está ahí! ¡Chamu... Chamuco se llama, a ver! ¡Ay, ay, otro! ¡Eric! ¡Opa! ¡Uy, no! ¡Lo desarmé! ¡Te destruí completamente! ¡Ay, miren lo que quedó ahí! ¡Restos! ¡Vamos, Laura! ¡Tú puedes! Me dice Joaquín. ¿Dónde están? Pero acá alguien quedó como trancado. ¡Eh! ¡Ah, fui yo que puse una trampa! Yo iba a decir, ¿y eso qué fue? ¿Te maté? Sí, esperen. ¿Y este? ¿Este? Este es bueno, ¿no? Sí, este es uno del juego que es bueno, me parece. ¡Mátalos! Me dice Perleo. A ver, ahí voy. ¿Dónde están todos? ¡Ah, es malo! ¡Ah, te vi, te vi! ¡Chau, Jorge! Justito, de casualidad. Ah, es un bot, me decían ese. Ahí. Y ahora diles a los que hacen trampa que no hagan, me dicen. Claro, o sea, en realidad ustedes, si me están viendo en el directo, saben por dónde estoy yo caminando. Entonces se van a alejar de esta zona. Pero igual yo los voy a encontrar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿De dónde están? Ah, voy a ir poniendo los cositos esos en el piso para que queden trancados. Qué mala que soy. Miren, voy a poner uno acá. ¡Ay, casi! Digo, ahí hay alguien. No, no era. ¡Ay, ahí! Sí, hay alguien. ¡Te vi! ¡Te vi! ¡No te ocultes de mí! ¿Dónde estás? ¡Ay, no entro yo ahí! ¡Ay, pero cuando salgas! ¡Marchaste! ¡Vení, vení! ¡No viene! ¡Ah, por acá puedo entrar, por acá puedo entrar! ¡Ay, no! ¡Quedé al revés! ¡No, no te puedo creer! No me di cuenta que había otra puerta. ¡Se me escapó! ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Se quedó enganchado! ¡Ay, no! ¡Me cerró la puerta! ¡Josecito! ¡Gracias por seguirme! A ver, ¿dónde están los demás? ¿Quién queda? ¿Cuánto faltan? ¡Hola, Josecito! Te leo en el chat. ¿Dónde están? Las trampas me dicen que ponga. A ver. Sí, voy a ir poniendo. ¿Dónde está la escalera? Estoy dando vueltas en círculo. Estoy perdida. ¡Allá! Voy a poner una en... Acá, subiendo la escalera. Acá mismito. No tengas piedad de ellos. Me dicen. ¡Qué malos que son! No sé cuánto faltan porque hay una que está trancada ahí. ¿Dónde está? Ahí, ¿ven? ¡Ay, hay otro más! ¡Hay otro más! A ver si puedo... ¡Ah! Ahí le di a uno. Pero había otra que estaba trancada. No sé cuál es la salida de ese lugar. A ver, ¿por dónde salen los que van por ahí? Por acá. ¡Ay, no! Me tiré. Están campeando. ¿Qué es eso de campear? Ayer me dijeron también. No sé qué es. ¡Ay, te vi! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Lo sigo! ¡Lo sigo! ¡Vení, vení, vení! ¡Se me va! ¡No puede ser! ¡Ay, pichis! ¡Oh, relenta! ¡Ah! ¡Ahí, ahí voy! ¡Ay! ¿A dónde entró? Miré el chat ahí de reojo y lo perdí. ¡No puede ser! Se me van a ir los minutos. Y no lo voy a agarrar. ¿Dónde? A ver. Me queda uno, creo. No sé si maté a los dos que estaban allí en... Quietitos. ¡Ay, lo vi, lo vi! ¡Lo vi pasar, lo vi pasar! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, eso es muy lenta, pichis! ¡Ay, lo pierdo! ¡Ay! ¡Ay, se me va, se me va, se me va! ¡Ay, a ver si se pone nervioso! ¡Ah! ¡Había un coso ahí en el camino! Y me detuvo. ¡Ahí está subiendo! ¡Ay, no lo alcanzo! ¡Toma, toma, toma! ¡Opa! ¡Game over! ¡Gané! ¡Gané! Creo que gano más como Pichy que escapando, me parece. Uno más. Uno más. Y después nos vamos al de 100. A ver si no me toca a mí ser la asesina. ¡Rodric, hola! ¡Hola! Bien, me dicen ahí. ¿Quién más más? ¿Cómo que soy de Argentina? Soy de Uruguay. Pero ya has estado vos en otros directos. Pensé que sabías. Bueno, ¿a quién le tocó? A ver. Ah, vamos al... No, al 3 otra vez. A ver si podemos escapar. Que ahora... Bueno, me tocó a mí ser la asesina. Hay un mapa troll en Pichy, me dice Axel. ¿Cómo un mapa troll? Vi que el último es como raro. Si seleccionamos el último, ¿qué pasa? Players. ¡Ah, infección! ¡Ah, infección de a pocos! Ese no lo probé. ¡Gzal! Gracias por seguirme. La otra vez probamos la infección de 100, pero era un lío bárbaro. No vi a quién le tocó. ¡Luis! Gracias por seguirme. No vi a quién le tocó ser asesino. ¿Dice acá? No, acá no dice. Ay, el ruido que hacen. Parecen zombies. Bueno, no sé quién es asesino. ¿Sos argentina, mi celiceo? No, soy de Uruguay. Bueno, a ver si me ayudan. Acá. Un coso, una llave roja. ¿Por dónde vamos? ¿Para qué me sirve? Acá, no. ¿Preciso? Candado rojo. Allá hay uno verde. Nunca voy a encontrar los caminos. A ver. ¡Ay, no! Se está despertando Pichi. ¿A dónde llevo la llave roja? Acá. No, esto es naranja. Casi. Sí. O alguien ya lo usó. No, tan rápido. No, sí. Yo recién salí. ¿Qué abro con la llave roja? No abro nada. La llave más inútil me encontré. ¡Ah, no, no, no! Lo está matando ya. Ya la escuché. Ya salió. ¿Dónde? ¿Qué abro con esta llave? ¿Dónde están? ¡Ay, está ahí, está ahí, está Pichi! ¡Ay, me voy, me voy, me voy! Me voy por acá. No veo ninguna otra llave. Capaz ya la agarraron. A ver si abrieron algo. Ahí viene Jorge. Jorge, ¿dónde? ¿Dónde pongo la llave roja? Es la que tengo ahora. A ver, yo lo sigo. A ver si sabe dónde va la llave roja. Ah, capaz que hay que abrir alguna otra puerta para después abrir la roja. No sé. Acá no. Esto, no. Esto precisa la otra. ¿Por acá? Ay, lo perdí. Lo perdí. Ahí está, ahí está. Ahí lo sigo, ahí lo sigo. Lescano, gracias por seguirme. No, pero no es esta. Esta es naranja. Y la que yo tengo es roja. No sé qué abre. Si alguien sabe. En el segundo piso la aún me dice, venja. ¿Dónde estamos? Estamos abajo. Allá. Ah, ya agarraron la otra llave esa. Subo, subo. A ver si encuentro. Que abro por acá. Ay, ahí estaba. Allá atrás. A ver, por acá. No, por acá no hay nada. Ay, ay, ay. La vi, la vi, la vi, la vi. Ay, me va a matar. ¿Dónde está? Ah, no. Está más lejos. Sí, abrimos algo. ¿Y acá qué nos da? Llave celestita. Voy a dejar esta por acá. A ver. Soltala. ¿No la suelto? Ah, espera. Se me fue Jorge que estaba por ahí. Ah. Me cruzó. Pichi. Me mató. No puede ser. Una cosa que hice. Una cosa que hice. Ahí va Jorge. ¿Tiene la llave celestita? Ay. Corré. ¿Quién más queda? Ah, esta es Pichi. Eh, Jorge, solo quedás vos. No sé si va a poder abrir. Logro en Uberos desbloqueado. Abrir una puerta sin que Pichi te mate, dice Joaquín. ¿Vieron el directo? El directo. El video que subí de resumen en YouTube. Que puse Team Nube. Y que jugamos el Survive the Killer. Qué re bueno. A ver. Y acá es Team Nube sobreviviendo a Pichi. Bueno, estaba. Había dos nomás. Suscriptores. A ver si puede entrar alguien más. Ah, está Master Gohan. Es suscriptor también. Ah, y está Adri. Está Adri Pájaro. Jorge. Ah, son tres suscriptores. Yo. Y hay dos personas que no son. Pero a ver si se van. Capaz que. Ay, lo mató. Ah, no. Está acá Adri. Pero capaz se unió recién. Porque hoy no estaba. ¿Cómo se llama tu canal? Es Laura en la Nube. Yo soy Laura en la Nube en todos lados. Casi que en todos lados. Sí. Ahí, venja. ¿Lo viste? La fotito que le puse al video. Todo el Team Nube. Ah, pero. Este ya sabe por dónde ir. Tiene todo. Ah, lo enganchó. No, Adri. Este capítulo es. No sobreviven. Team Nube no sobrevive a Pidgey. Vamos por uno más. Uno más. Uno más. Que ya somos varios acá. Con suscriptores en el juego. Dream murió. Pobre pájaro. Dice Delia. El de 100 me dice Benja. Ahora vamos. Yo quiero aprovechar que entraron. Entraron varios suscriptores a este. Así. Así aprovechamos a jugar con ellos. Bueno. Voy de nuevo al 3. Porque. Es la que tenemos que. Pasar. Escapar. Para pasar al 4. No voy a hacer trampa. No voy a jugar el 4. Sin haber escapado el 3. Aunque siempre escapo. Es más bien con la ayuda de ustedes. Son más ustedes los que escapan. Y yo los sigo. Hay. Players. Todos. A ver. Ay. Se fue alguien. Alguien desapareció del listadito. A ver si se puede conectar algún otro. Evin. Gracias por seguirme. Ay. Ay. Pichy me está aturdiendo con la música. Ay no. Esta escena es como muy. Muy zombie. Muy The Walking Dead. A ver. Eli. ¿Qué me decías? Que me enviaste solicitud. Después los acepto. Igual. Creo que igual me pueden seguir. No es necesario que sean amigos. Cualquiera puede entrar al. Al servidor que estamos jugando. Hay que esperar a que quede vacío nomás. A que se vaya alguien. Bueno. ¿Quién era? No vi. ¿A quién le tocó ser Pichy? Pero bueno. A ver si sobrevivimos. Bueno. Ya sé. A ver. ¿Qué hay que agarrar? Ahí está Adri. Si nos encontramos alguna llavecita por ahí. A ver. Por acá. Por acá no hay nada. Uy. Abrí la puerta y me noqueó. ¿Eh? Morí por abrir la puerta. No. Ahí estoy. Ya estoy. Ay. Ya está. No. Ya está Pichy. Corre Laura. Corre. Ay. Mató a alguien. ¿Dónde están las llaves? No encuentro nada. A ver. Ay. Está ahí nomás. Ahí la vi. Puso una trampa. Abajo en la escalera puso una trampa. ¿Dónde están los demás? A ver si. Ay. No. La escucho poner trampas por todos lados. Ay. Viene. Viene. Ay. Lo mató. Tri. ¿Sos vos? Sí. Cayó. A ver. Que precisamos salir un algo acá. Para ir abriendo. Ay. Ay. No. 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 Me sí. Pero no estaba tan cerca mío. ¿Por qué me mató? Bueno. No agarramos ni una llave. Ah. Jorge. Eras vos. Qué malo. Jorge. Me mató. Era Pichi. ¿Este quién es? No sé. Ah. Solo queda ese. No puede ser. Es la venganza. Porque me tocó a mí. Y ahora él mató a todos. Kevin. Gracias por seguirme. Al de 100 me están pidiendo. Ahora vamos. Uno más. Uno más. A ver si termina. Si lo encuentra rápido. Y nos vamos al de 100. Así entran más. Qué malo. ¿Dónde está? Está ahí escondidito. Buen intento Laura. Me dice. Joaquín. Joaquín. A ver. Este como que se estaba escondiendo. Pero no hacía nada. Ah. ¿Y eso? ¿De dónde sacó el martillo para subir ahí? No lo va a encontrar más. ¿Cuánto queda? Siete minutos. Ah. Claro. Esa otra escalera nunca la vi. Ahí está. Ahí lo vio. Lo vio. Ahí le puso una trampa. No se puede escapar. ¿Y no puede ir por ese huequito? Ahí lo agarra. Lo agarra. Lo agarra. Vamos. Team Nube. Asesino es esto. Mató a todos. Qué malo. Bueno. Uno más. Ahora que terminó rapidito. Jugamos uno más. A ver. Espero que no nos toque a ninguno de nosotros. Así me ayudan a pasar el capítulo. A ver quién queda ahí. Team Nube se venga. Dice Delia. Hola Kevin. Ay. ¿Qué es ese iconito que tenés? Kevin. G, L, H, F. No sé qué es eso. No sé qué será. Bueno. Voy de nuevo al capítulo 3. Ah. Estabas vos jugando. G, Sal. Me mató a mí. Puso. Ah. Es que dice Horsal acá en Horsal 64 en el capítulo. En el juego. Ahí se está riendo. Jorge Sinforepol. Se está riendo de que mató a todos. Ah. Infección. Me están poniendo. Ay. Sí. Jugamos infección. Infección en este de a poquitos que no lo probamos todavía. Solo lo probamos en el otro. Soy Mere. Hola. Ay. Y él también tiene ese iconito que no sé qué es. Pledge. A ver si toco. Ay. No. Ahora hago algo. Me hackean. A ver. Estamos en infección. O sea que si alguien nos mata, nos convertimos en Pidgey asesina. O sus amigos. ¿No? A ver. ¿Y a quién le tocó? Ay. No vi. Siempre me pierdo. Por ver el chat me pierdo. A quién le tocó ser Pidgey. A ver si escapamos. Ay. 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 Un cosito. Una llave. A ver. ¿Con esto abro esto? Sí. Abrí eso. ¿Qué es eso? Un hueso. ¿Era un hueso? ¿Para qué es? Ay. Acá hay otra llave. Acá hay otra llave. Una naranjita. A ver. ¿Cómo tiro esta? Sacate esta. Cámbiala por la naranjita. ¿Dónde estaba? Ah. La naranjita estaba abajo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. No sé en dónde. Pero estaba abajo. Yo la vi. Yo la vi hoy. Cuando buscaba la roja. Para el perro. Me dice Delia el hueso. ¿En serio? Ah. Para el perro que estaba ahí quieto. Disfrazado. Sí. 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 Ay. Ahí llave violeta también. ¿Dónde estaba la naranjita? El candado naranja. ¿Estaba arriba? No. No. No estaba arriba. Estaba acá abajo. ¿O no? Ay. No sé. Estoy perdida. No. No. Creo que estaba acá. Ay. Ahí está Pidgey. Pidgey. Me vio. No me vio. Estaba quieta. Ay. Laura. Corré. Métete. Métete en la puerta. Dale. 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 Me voy a matar. Me voy a matar. Acá. La naranja. Ay no. Creo que me sigue Pidgey. Ay no. Si me meto ahí me voy a encerrar. Bueno. Ya abrí esa puerta. Pero no quiero ir. No quiero volver atrás. ¿Dónde está? Me voy a matar. Ah. Esta es la que abrí. Ah. No está. No está bien. ¿Qué es esto? Agarré como un huevo. No sé para qué es. Y esto. Acá hay como un control. Y acá hay otro huevo más. Ay. Ahí lo cambié. Ay. ¿Acá puedo subir? Ah. No. No puedo subir. Bueno. Agarré como. Ah. Ahora lo cambié. Hay un huevo verde. Y este naranjita rojo en realidad. Que tengo en la mano. Ay. Le escucho los pasos. Es horrible. No tengo idea a dónde va esto. Si alguien me dice. Me guía. Ay. Está ahí. Ay no. Me va a matar. No. 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 Me mata. Me mata. Ay. No. Me encerré acá. No te puedo creer. Ay no. 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 No está encerrado. Ay no. Ah. ¿Por qué? Eh. Todos esos ya eran pichis. En la infección se transformaron todos. Eran cuatro. Entonces. Claro. Ya me había olvidado que estábamos jugando infección. Ah. Fui yo. Me dice Max. ¿Queda alguien? Ah. Claro. Yo me transformé. Soy pichis también. ¿Quién queda? Alguien tiene que quedar vivo. Porque somos. Si seguimos jugando. Y somos todas estas pichis. A ver. Vamos a buscarlo. ¿Dónde están? Eh. Huesito. Ahí está. Ahí lo vi. Sí. Completamos. Nos transformamos todos. Lau. Los huevos son para el final. Me decía. Dependiente. Ah. Había que seguir abriendo puertas y cosas todavía. Lo aniquilaron por hablar en el chat. Eso me pasa a mí. Por estar mirando el chat. Eh. Y saludando. Después me mata. A ver. ¿Quién más? Eh. ¿Qué hacemos? Vamos al de 100. Ah. Terminamos rapidito. Otro, otro. Otro rapidito. A ver si pasamos el capítulo 3. Me voy al capítulo 3. Ahí. A ver si lo pasamos. Eh. Podemos escapar y nos vamos al de 100. Eh. ¿Quiénes están? Ah. Solo hay una que no es entonces ahora. Suscriptor acá. Mafercha se llama. Pero no aparece acá. Ah. Ahí. Ahí se unió. Player. Ahí va. Vamos. Team Nube. Dice Kevin. Yandere Chan. Hola. Team Nube también. Dice por ahí en el chat. ¿Por qué no empieza? Ahí. Eh. Creo que le tocó a ese jorzal. No lo vi. Me parece que sí. Ser Pichy. A ver. Ah. Sí. Le tocó ahí. Puso en el chat. Laura. El perro es como Bunny. Cuando le das un objeto, vas hacia Pichy y lo aturde. Ah. No sabía. Bueno. A ver. ¿Qué encontramos? Voy a ayudar. Voy a ayudar a escapar. Sí. La violeta. ¿Dónde está ahora la puerta violeta? A ver. Puerta violeta. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? No. Acá está la naranjita. Eh. ¿Por acá? ¿Dónde está la puerta violeta? A ver si alguien me dice por ahí. Jeremy. Gracias por seguirme. Axel. Entraste a jugar. Son todos suscriptores. Entonces, lo que está ahora. Lo que están. Alexander. Gracias por seguirme. Tengo la llave violeta, pero no sé qué abre. Ahí está Pichy. No, 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 no. Ah, no. Me voy a matar. Ay. Escápate, Laura. Escápate. Dale, dale, dale. Bien. Estaba ahí arriba Pichy. ¿Por dónde? A ver. La escucho. La estoy escuchando. Viene atrás de nosotros. ¿Qué abro con la violeta? No encuentro. Igual no encuentro otra llave. Así que la voy a seguir sosteniendo. Roque. Gracias por seguirme. A ver. ¿A quién sigo? Ahí. Master. ¿Dónde está la puerta violeta? Tengo llave violeta en este momento. No, no, no. Ahí está Pichy. Ah, pero está. La retuvo. ¿Eh? ¿Escapamos? Ah, no, no. Ay, me voy a quedar encerrada acá. Ay, no. Yo sabía. Me mató por andar en el chat. Dice Axel. No, me mató. No pude abrir la puerta. Nunca la encontré. A ver quién queda. Jorge. Ay, no. Los va a matar los dos. Estaban todos juntitos. Ah, mató a Master Gohan. ¿Qué? ¿Qué Adri? Ah, ahí está el coso violeta. ¿Era para eso? Aunque no tiene forma de llave en realidad, ¿no? Laura, no hay puerta violeta. Creo que hay cofres con puertas violetas en el cofre. Me dice Yandere. Ahí va. Ese que estaba ahí en el tercer piso. Ay, mató a Horsal. ¿A quién? ¿Quién queda? ¿Solo Dri? Creo que sí. Ah, no. Horsal es el que está haciendo de Pichy. No sé a quién mató entonces. Ya había algo. Dice Delia. No sé de qué. Ahora vamos al de Cienci. Benja. ¿Qué me decías? Ahí. Que cambie el server cada cuatro partidas y jugamos todos. Ah, lo que pasa es que cuesta muchísimo que entren. Si cambio el del servidor, va a haber cinco personas que no son suscriptores. Y después de a uno se van uniendo. Cuando los otros se van. Estoy aprovechando acá que ya somos casi todos. Pero ahora nos jugamos uno más y nos vamos a Alessian. ¿Qué es Dri nomás? A ver si escapa. ¿Qué hace? Algo debe estar buscando. Emilio, gracias por seguirme. ¡Ay, no! Lo voy a agarrar. Va atrás. No, no está. Ahí al ladito. Ah, agarró la llave violeta que era la que yo tenía hoy. ¡Ay, no, no, no! Lo voy a agarrar. Ah, a ver. Se tiró por ahí, pero no llegó a usar la llave, creo. ¡Ay, qué hace! Está ahí rebuscando. ¡Ay, Pidgey! Bien, le viene atrás, y sí. A ver si ahí puede abrir. ¡Ey! ¿Cómo no se quedó trancado en la trampa? ¿Cómo hizo? Bueno, ahí abrió eso. ¿Y eso dónde lo lleva? Yo voy aprendiendo así, ya sé, para la próxima cuando me escape. Te puedo añadir en forma de Missely. Sí, agrégame que después voy a jugar. ¿Ya subiste 20 seguidores, Missy40? ¡Opa! Vamos por los 500. Vamos por los 500 seguidores en Twitch. A ver si hoy llegamos. ¿Llegaremos? Vamos 300 y algo, ¿no? Algo así. Bueno, Pidgey se quedó quieta por 20 segundos. Ah, pero Lee está desbloqueando todo él solito. Ya se lo sabe todo. ¿Para dónde ir? ¿Dónde están todas las cosas? ¡Se escapó! ¡Bien! ¡Vamos! Game over. Gracias, Shere, mis saludos. Escapó. ¡Bien, bien, bien! Sherevir... No, Shereviri. Gracias por seguirme. Está el último. Ahora sí, el último. Es que me quedé con ganas de jugar. Porque ahora escapó Driggy, pero yo no. Bueno, ya vi cómo es, por lo menos. ¿Qué dicen? ¿Qué jugamos? ¿Al de 100? Uno más, uno más de acá, uno más. Capítulo 4, probamos así. Bueno, ya vi por lo menos cómo se escapó. Estoy haciendo trampa. No me escapé yo, pero... Me voy al de 4. Palabra nueva de Laura. Otro, otro más. Ay, Loki. Es que con todos los juegos me pasa lo mismo. ¿Te diste cuenta? Juego Fortnite y digo... Ay, vamos a jugar uno más, uno más. Y acá me está pasando igual. No, no, no. Jeremy, me dice Lau, me voy a crear tu camiseta. Dale, hacelo. Así cuando ustedes entran, se la ponen y estamos así. Team Nube. Bueno, entramos al capítulo 4. A ver... ¡Soy la asesina! Agárrense. Cuatro semanas después. Ay, miren. Está toda la presentación del capítulo. Quiere que me vaya a descansar. ¿Qué le pasa? Dijo como que todos los amigos eran los monstruos y me vaya a descansar. Algo así. No, qué mala suerte le tocó a Laura. Es mala suerte, pero soy mejor de Pichy. Me parece que escapando. Ahora te quedan 4.000 para los 10.000 en YouTube. Ah, de suscriptores. Sí. Es un montón igual, 4.000. Me parece que estoy consiguiendo más seguidores acá en Twitch que en YouTube. En YouTube nunca conseguimos tantos seguidores en los directos. Bueno, ya los veo. Los estoy siguiendo. Ay, ay. Te agarro. Uno menos. Uno menos. Jorsal. Chao. Ay, ¿quién está? Aquí está. Axel. Te veo, Axel. Corre, Axel. Porque estoy atrás tuyo. Ya puse voz de tenebrosa. Ay, lo encontré. Sí. Uh, pobre. Se cayó el gorro. Se le desarmó la cabeza a todo. Cambiate a Twitch, me dice Rodri. Sí, estoy jugando solo en Twitch. Master. Ay. ¿Le pegué? Sí, le pegué. Eh, otro menos. Allá está Dri. ¿Por qué están todos tan cerquita? Sí, Rodri. Rodri, estoy jugando en vivo solo en Twitch ahora. Ah, se metió por ahí. Qué tramposo. Y en YouTube estoy subiendo como un resumen de los directos de Twitch. Ay, Dri. Ay, Dri. Corre. Corre. No te me escapes. Este va a entrar y va a salir por el costadito. Ya te vi. Ya me lo hiciste recién. O no sé quién me lo hizo. A ver. Ay, te vi, te vi. Ah, casi, casi llego. Ay, ¿por qué el oso tiene un hacha ahora? ¿No era bueno? Histe lo correcto, Laura, me dice Rodri. Sí. No sé, pero en YouTube no, no, no sé por qué. Pero dejé ahí los directos y me vine para acá. Ponerle una trampa. Es verdad. Me olvido que tengo las trampas para usar. Lo estoy siguiendo. No sé si hay otro. No veo a nadie más. Creo que alguien más tiene que quedar. Ay, lo alcanzó. Lo alcanzó. Ay, se va a trancar. Vení para acá. Le voy a poner... Esperen, le voy a poner una trampa acá. Ahí está. Ahí está. Ay, me tranqué con la luz. No puede ser. Ay, se trancó, se trancó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ay, no lo alcanzo más. Esto es re lento. Ay, ay, ay. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tomá una trampa. ¿Y acá? Ay, ¿qué hace encerradito ahora? Sí, sí, sí. Cayó una trampa. Me mato. Ay, no. Queda alguien más. Pensé que había ganado. Mira este primer plano de Pidgey. Ay, qué tenebrosa que está con ese ojo loco. ¿Dónde están los demás? ¿Quién queda vivo? Allá, allá hay alguien saltando. Allá vi, allá atrás. ¿Quién es? Ay, no puedo pasar por acá. Ah, ya lo veo, ya lo veo. A ver si doy toda la vuelta. ¿Dónde estás? Eh, game over. ¿Quién lo mató? ¿El otro? ¿El oso? Me parece que sí. Que el oso con el hacha lo mató. Pero quedaba uno, sí. No, me morí por caída Missing for Apple. ¿En serio? No vale así por caída. Yo tengo que ir con él. Yo, yo, yo. Bueno, igual. Se suicidó. Se suicidó. Se suicidó. Ay, no me sale. Se suicidó, me dice Axel. Laura, los resúmenes hazlos completos. Así me los descargo y los veo sin conexión. Me dice Yandere. Ah, los resúmenes en YouTube. No, estaba haciendo resumen porque me pareció que era muy largo. Vieron que acá los directos jugamos como dos horas. Entonces, este... Entonces, para que no sean tan largos, porque no sé si alguien va a mirar dos horas de un directo que ya pasó. Hago solo resumen de... Por juego, en realidad. Ahora, por ejemplo, voy a resumir Pidgey y lo subo mañana. Algo así. Ah, ¿qué hago? Ya estoy jugando de nuevo. Ya entré al capítulo y todo. Vete al de 100, me están diciendo. Ahí está el cuentito otra vez. ¿A quién? Inforepol. Le tocó a Inforepol otra vez. Chao, Joaquín. Saludos, gracias. Le mando. Se copa con todos los juegos. Igual eso es bueno. Por lo menos no te aburres de los juegos fácilmente, mi Celoki. Es verdad. Me engancho con un juego y después juego años. Ah, como Adopt Me. Adopt Me, yo no jugaba. Hasta que me hicieron jugar. Ustedes me hicieron jugar. Y no me convenció mucho. Pero después agregaron las mascotas y me encantó. Ahora no puedo parar de jugarlo. Una llave, una llave. Bueno, ¿qué abro con esta llave? ¡Ay, no! ¿Ese es malo? ¿Es malo o no es malo ese? Como que hizo algo. ¡Ay, me marcó! ¡Ahí está, pille! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no puedo morir ya tan rápido! ¡Corre, corre! Este no sé qué nos hace. Cuando me acerco me aparece ese simbolito arriba. Pero... ¡Ay, yo ahí no me voy a meter! Ya veo que me va a quedar... ...trancada. ¿Qué llave tenía? Una amarillita, ¿no? ¿Qué es esto? No, acá es violeta. ¿Dónde? ¡Ay, no! Creo que mató a alguien. Acá... ¡Ah, hay balas ahí! ¡Hay balas! ¡Ay, no, no, no! Ahí está. Está siguiendo a otro. ¿Qué es esto? ¡Candado rojo! Y acá... ¡Ay, una llave verde! ¡Ay, no! ¿Qué tengo que abrir con esto? ¡Ay, se fue! ¿Mató a alguien más, no? Escuché un ruido. No conozco esta pantalla, además. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, no me vio, no me vio! ¿Por qué hablo bajito? Es la emoción. Para que no me escuche. ¿Qué? ¿Qué hay por acá? ¿A dónde salgo acá? ¿Qué es eso que está en el piso? ¿Eh? Como un... ¡Ay, no, no, no! Estos hay otros míos. Yo acá dando vueltas. Era como un clavo. No sé, algo así. Un tornillo. ¡Ay, no sé! ¿A dónde tengo que ir a abrir? ¡Ah, no me dejen sola! ¿A dónde están todos? Esto... No, acá es donde ya estuvimos. ¡Ah, me está siguiendo sola a mí! Me parece que no quedó nadie vivo. Y yo no sé cómo se escapa. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Axel, sos vos! Yo te sigo. A ver. Sí, sobrevivimos. ¡Ah, tiene un martillo, Axel! A ver qué va a agarrar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a romper? ¡Ah, la puerta esa! ¿Y acá? ¿Qué hacemos? ¡Ay, no! Lo está siguiendo. ¡No! ¡Ay, puse una trampa! Eh... ¡No, no, no! ¡Y viene, viene por mí! ¡Y viene por mí! Axel se escapó. Y yo no sé cómo escaparme. Digo, Axel escapó de Pichy. ¡Ah, no! Y ahí viene este otro que no sé si es malo o no. ¡Ay, no! ¡Me van a encerrar! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me mató! Me estoy dando cuenta que no es necesario estar tan pegado. Que no te pase tan así cerquita para que te mate. Como que si estás lejitos, igual te mata. Ahí está Axel luchando por su vida. ¿Y quién está? Ah, Jorge, que es Pichy. ¡Vamos, Axel! A ver... A ver... Yo no sé cuál es el camino para desbloquear todo. ¡Guay! Me dice, adiós, me voy. Quería jugar. Nos vamos al de 100 ya mismo. Lau, ¿te acuerdas que te enojaste porque compraste algo en Adopt Me? Y por eso no jugabas, me dice, de tendientes. ¡Sí! ¡Fue horrible! Una vez que compré Robux, los gasté sin querer en Adopt Me. 99 creo que me salieron. Unos huevos como de Pascua que no sé ni para qué servían. Y nunca más jugué. Y no me los devolvieron. ¡Gracias!